La vida es una cómpola La vida es una tómbola Que gira, gira y se va La vida es una tómbola La vida es una tómbola Que gira, gira y se va La, 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 la Cómprate tu careta Que ya compré la mía Para vivir la vida Con entusiasmo y con alegría Cómprate tu careta Ya yo tengo la mía Para vivir la vida Con entusiasmo y con alegría Eso le dijo Pedro A Juan el otro día Dedícate a tu vida Pero no quieras vivir la mía Cómprate la careta Y cubre tu agonía Sonríele a la vida Que de otro modo es pobería La vida es una tómbola La vida es un carnaval La vida es una tómbola Que gira, gira y se va La vida es una tómbola La vida es un carnaval La vida es una tómbola Que gira, gira y se va La, 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 la Como la vida es corta, tiene que disfrutar, debe vivir la vida como se vive en el carnaval No le abra más la puerta a la preocupación y sigue vacilando porque la vida es un vacilón Cómprate tu careta, que ya tengo la mía, para vivir la vida con entusiasmo y tuya alegría Cómprate tu careta, que ya yo tengo la mía, para vivir la vida con entusiasmo y con alegría Traza muy bien tu ruta, no lo deje a la suerte y no vivas mi vida pues tú no puedes morir mi muerte Cuando estés enojado y si algo te molesta, no lo demuestra nadie, cubre tu rostro con la careta Tadés una tómbola, la vida es un carnaval, la vida es una tómbola que gira, gira y se va Tadés una tómbola, la vida es un carnaval, la vida es una tómbola que gira, gira y se va Repiten eso Ponte en tu careta que yo traigo la mía Tú sales de noche y yo salgo de día Y es que en esta vida todo lo que va viene El mundo critica pero no mantiene La, 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 la La, 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 la La, 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 la